Recogiendo, vamos a ir al Estado de Aragua. Selimar Dudamel nos tiene información sobre el inicio del Festival Aragua 2011. Cuéntanos, Selimar, buenos días. Buenos días. Amanecemos en la capital del Estado con el despliegue de 800 funcionarios de seguridad ubicados en más de 30 puntos de control. Esto con motivo del inicio del Festival Aragua 2011, donde el colectivo araguaño tendrá la oportunidad de disfrutar durante cuatro días en el Estadio Olímpico Hermanos Jersey la presentación de artistas nacionales e internacionales. Cabe destacar que el mismo está oficiado por el gobierno regional y que parte de los ingresos del evento serán utilizados con fines educativos.